Estamos con el profesor Jesús Vite, mejor conocido como don Chucho, quien está aquí en el conocido salón de calle Bucarelli, donde van a estar llevando a cabo el festejo al Día del Maestro. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Chucho? Oye, pues muy contento, pues estamos festejando precisamente el Día del Maestro. Ahorita volvamos a reunir todos los compañeros del Magisterio. Pues es interesante, sobre todo ya por aquí está el ambiente en grande. A todos los maestros, que es una profesión muy importante en el desarrollo de la niñez y la juventud, y pues es de gran relevancia. Así es, pues me da muchísimo gusto reencontrarme con varios compañeros, ¿no? Porque cada uno trabaja en diferentes escuelas. Claro que sí, son diferentes niveles los que los docentes que van a estar aquí presentes. ¿Algo más que quieras agregar, don Chucho? Pues una felicitación a todos mis compañeros que se encuentran aquí ahorita en nuestro evento, primaria, secundaria, preescolar, telebachillerato, siempre unidos como siempre. Pues agradecemos tus palabras y a festejar el Día del Maestro en este evento tan importante. Sí, muchísimas gracias, un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.